¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Ser Show, soy Sonia y el día de hoy vamos a hablar de la semana del 14 al 20 de noviembre. Comenzamos el día de hoy con una luna en aries, esta luna en aries nos da esa chispa y esas ganas de vivir y pues bueno, aunque es domingo y mucha gente descansa, yo les invito a que utilicen esta energía para que se pongan a hacer ejercicio, salgan al aire libre, a disfrutar de la naturaleza, haciendo algún tipo de deporte o ir a pasear a tus mascotas, qué sé yo, pero aprovechen este chispazo de energía que llega con esta luna en aries. También recuerden que es muy importante las proteínas cuando tenemos una luna en fuego ya que nos puede ayudar a acrecentar nuestro músculo y entre más sean de buena calidad esas proteínas, pues bueno, nos van a ayudar y recuerda que no necesariamente tiene que ser carne si eres vegano o vegetariano. También tenemos fuentes excelentes de proteínas como son las lentejas que tienen 9 gramos de proteína y eso pues bueno, te puede ayudar a seguir creciendo tu músculo. De ahí nos pasamos a lo que viene siendo el lunes en donde sigue esta luna en aries, así que no será un lunes tan aflojerado porque esta luna le seguirá dando esa chispa y esa energía para que sigas haciendo ejercicio o hagas cualquier otra actividad. Aunque pues bueno, este lunes vamos a tener el sol en cuadratura con Júpiter en acuario y también a Venus en cuadratura a Plutón en Capricornio. Esto pues bueno, ¿qué quiere o qué nos invita? Nos invita a que escuches a tu yo interno, a que también hagas esa conexión y puedas escuchar a los demás ya que es una energía un poco tensa y si no le bajas un poquito al ritmo puedes empezar a tener problemas que realmente no quieres. De ahí nos pasamos al día martes en donde el martes también seguimos con una luna en aries todavía, es una luna creciente aún. Entonces, para hacer proyectos y cualquier otro tipo de cosas que quieres que crezcan, que florezcan, es una muy buena luna. Si tienes propósitos y quieras que vayan acrecentándose, pues bueno, todavía esta luna nos puede ayudar a eso y pues el impulso que le da, el hecho de que esté en aries es muy buena para que lo aproveches. Aunque el día de hoy martes vamos a tener también un sextil entre el Sol en Escorpión todavía y Plutón en Capricornio. ¿Esto qué quiere decir? Nos está hablando de dos astros de poder. O sea que este día sirve muchísimo para hablar con personas de poder, personas que tienen algún cierto rango más arriba que nosotros y que queremos lograr ya sea una buena conversación, una alianza, alguna negociación o algo que tengas que hacer. Este día es excelente para poder hablar con esas personas de poder o tratar asuntos que realmente son importantes para nosotros. El miércoles ya amanecemos con una luna en Tauro, una luna para comer rico. Siempre que hay una luna en Tauro nos invita a comer y a poder disfrutar de los sabores de la comida. Recuerda que con la luna en Tauro se nos van a antojar mucho lo que vienen siendo los carbohidratos o comer en exceso, así que trata de moderar un poco tus raciones. Solamente disfruta los sabores, no tiene que ser cantidad y también es una luna que nos invita a comer ensaladas. No se te van a antojar mucho, pero es bueno que metas un poquito más de ensalada en tus comidas y con eso ya te sientas satisfecho. También es una luna excelente para los masajes, para que te consientas, ya que a Tauro uno de sus principales cosas que tiene es que le encanta sentir, le encanta disfrutar de los sentidos, así como es la comida, la buena mesa y también los masajes. También le encanta dormir, pero pues bueno, estamos en una luna creciente, mejor aprovechala para que las cosas que quieras crezcan. También es un buen día este miércoles de poder medir todo lo que hables, lo que comuniques, ya que esas cosas pueden traer consecuencias. Aunque la luna en Tauro nos hace disfrutar y ser un poco más pacientes, habrá una oposición entre Marte y Urano. ¿Y esto qué nos da? Que vayas a actuar de una manera impulsiva o de una manera repentina, diciendo o haciendo cosas que realmente no quieres y que créeme tendrán consecuencias más adelante. Así que te invito a tomar la paciencia de la luna para que esos impulsos que de repente te lleguen mejor los calmes, pienses mejor las cosas y te esperes hasta otro día para tomar decisiones. Luego pasamos al jueves con la luna todavía en Tauro y un excelente trino entre Mercurio y Neptuno. Y pues bueno, este día, después de haber explotado un día anterior, este trino entre Mercurio en Escorpio y Neptuno en Pisces, nos va a ayudar a que podamos calmar las energías, calmarnos nosotros mismos, poder drenar emociones, sobre todo emociones que no queremos o que en algún momento nos hicieron alterarnos. Este jueves vamos a poder drenar esas emociones. Buscar una reconciliación, si es que te ganó el impulso, pues este día te va a ayudar, este trino te va a ayudar a que puedas buscar esa reconciliación y que ojalá y se pueda dar. Después nos pasamos al día viernes. Y qué crees, mientras duermas, como eso de las 3 de la mañana, va a haber o se va a llenar la luna por completo y el hecho de que esté llena a los 27 grados va a venir un eclipse. Los eclipses siempre son inicios o finales de ciclos. En esta ocasión, este eclipse nos habla de tensiones emocionales, tensiones en relaciones que quizás hemos venido arrastrando desde que empezó la temporada de eclipses unos meses atrás hasta esta fecha. Y pues bueno, a pesar de que los eclipses nos hablan de ciertas tensiones y como te digo, inicios o finales, hay una conjunción, un sextil que se va a dar entre Júpiter y Venus que nos van a ayudar a poder desapegarnos de esas emociones, a poder dejar a un lado ya todas esas tensiones que hemos venido arrastrando estos meses anteriores, sobre todo en cuestión a emociones, en cuestión a relaciones, cosas del pasado que no hemos podido soltar, pues bueno, este Júpiter y Venus nos van a ayudar para que este eclipse sea un poquito más suavizado. Después de este eclipse, la luna a las pocas horas cambia al signo de Géminis y esta luna en Géminis es un poquito más divertida y pues bueno, estando llena y en viernes no vayas a tener tus excesos de felicidad, excesos de fiesta y diversión y si los tienes pues nada más modera el alcohol, sobre todo si vas a manejar, porque como te digo, esta luna nos da esas ganas de salir de fiesta y esas ganas de divertirnos en donde no importa si está lejos, nos vamos a querer ir hasta ese lugar para podernos divertir y la luna nos invita a ello. Seguimos para el día sábado amaneciendo igual con esta luna en Géminis y sintiéndonos divertidos con energías, con muchísimas ganas de platicar y echar chisme, entonces también es un buen momento para salir con los amigos, platicar y demás. Solamente cuida, si es que tomas, no manejes. Y pues bueno, para este día 20, que también creo yo será un fin de semana largo, si no me equivoco será el del buen fin o ya lo vamos a estar pasando quizás, pero como quiera, trata de que el impulso no te lleve a hacer compras innecesarias, simplemente disfruta de la alegría de tener una luna en Géminis. Una luna en aire nos hace que no tengamos muchas ganas de comer y al contrario necesitamos sobre todo esos minerales y suficiente agua para nuestro cuerpo, así que no lo olvides. Recuerda, vamos a tener una luna llena y esta luna llena será en eclipse, así que puedes hacer la dieta de la luna si es que lo consideras prudente. Tenemos meditación y dieta de la luna, aquí abajo vamos a dejarte el link para que conectes con los videos en donde hemos hablado de ello. Espero esta información te haya sido muy útil, no olvides darle like, suscribirte, compartir la información para que le sirva a otros también y hasta la próxima. Gracias por ver el video.